Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hacer la cacería del tesoro de la serie 28 de la temporada de invierno. Tenemos que pasar esta trampa de velocidad que se llama los árboles. No importa con qué puntuación la hagamos, ni tampoco importa el auto. Y ahora después de pasar esta trampa de velocidad, tenemos que dirigirnos a la señal de peligro cima de la montaña. Y ahora nos movemos hacia donde está esta señal de peligro. Nos subimos por aquí. Yo les recomiendo que se traigan un auto que sea todoterreno. Y que sea muy potente para subir por esta cuesta de la montaña. Y también tengan mucha precaución porque suele haber algunas piedras o rocas por aquí. Y las cuales nos van a impedir que subamos. Pero no importa, ya pasamos la trampa de velocidad que necesitamos, que era la de los árboles. Y ya solamente quedaría llegar hacia esta señal de peligro. Y cuando lo hagamos, nos va a dar la localización de donde se encuentra el cofre del tesoro. Tengan la precaución de no apretar el botón X de inmediato, sino esperar un segundo. Y ahí ya nos da la localización que se encuentra prácticamente al lado de este edificio de Horizon Tour. Y es así como hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido. Recuerda que yo soy Egus Estrella. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!